En el Hotel Bolívar, la Directiva Nacional de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, realizó el curso para actualizar, capacitar y formar a dirigentes sindicales de Cúcuta y Norte de Santander por un futuro laboral digno contra formación y justicia social. Bueno, traer estos procesos de formación como confederación nos ha caracterizado siempre, Humberto, creo que si tenemos unos líderes sindicales formados, capacitados, pero además actualizados del panorama laboral, económico y social de Colombia, creo que vamos a llevar nuestros dirigentes a que crezcan sindicalmente, a que fortalezcan sus bases, pero sobre todo a que tengan un panorama claro de cómo está Colombia hoy en el mundo del trabajo. Cerca de 17 organizaciones sindicales, tanto públicas como privadas, dentro de los cuales puedo rescatar Aguas Capital, Cientio Finorte, presidida por el compañero José Luis Oviedo, quien está haciendo un trabajo muy importante, pero además que tiene unos retos gigantescos con su organización sindical, un líder innato, tuve la posibilidad de conocerlo en esta visita personalmente y me llevo la mejor percepción de él, es un excelente ser humano, pero sobre todo con la certeza de que va a llevar muy lejos a esa organización sindical. Hemos estado haciendo incidencia sindical, por ejemplo, en Manizales, en Medellín, en Cali y hoy estamos en esta ciudad de Cúcuta y seguramente finalizando año vamos a terminar con otro gran número de municipios y ciudades donde vamos a estar haciendo formación sindical. Capacitándonos especialmente en esta actualización de formación sindical que necesitamos tanto en la región, estamos muy agradecidos por este importante evento que se está ejecutando todo el día y que nos permite adquirir conocimientos que son fundamentales para poder liderar en nuestros sindicatos los procesos de bienestar social para nuestros afiliados y por supuesto para toda la armonización con el empleador y los empleados de sindicales de Colombia, muy amable por esta oportunidad. Hoy la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, una vez más se fortalece en las regiones capacitando más de 50 líderes porque creemos y estamos convencidos que a través de la negociación, de la capacitación de tener estos líderes preparados para el futuro es que podemos lograr grandes cosas y los retos que nos esperan en este país en materia de negociación colectiva y en materia del mundo sindical que hoy nos abre diferentes puertas como lo estamos viendo hoy, las plataformas digitales y la misma inteligencia artificial que tenemos que empezar a consolidarla como parte de nuestras vidas. Entonces estamos abriendo estos espacios importantes a nuestros y nuestras trabajadoras para seguir creciendo y seguir tomando posición en Colombia como hasta ahora lo hemos hecho. Bueno, la CTC viene trabajando a nivel nacional esta parte de las capacitaciones en convenio con el Ministerio del Trabajo y lógicamente es algo para actualizar a todos los líderes sindicales de las diferentes regiones del país. Es algo muy importante porque de una u otra manera hay cosas que creemos entender nosotros pero que relativamente aclaramos dudas y eso es muy importante para las nuevas generaciones sindicales. Norte santandereanos, la verdad es que muy bien acogidos primeramente. Tenemos que estar unidos como CTC desde las regiones. El presidente John Jairo Caicedo ha estado uniendo todas las regiones y esperamos que el norte de Santander no sea la excepción. ¡Gracias!